Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Hemos visto a Superman en una gran multitud de películas de Hollywood, desde el Superman de Christopher Reeve hasta el de Henry Cavill en su última película del 2013, El Hombre de Acero. A pesar de que hemos tenido una gran cantidad de Supermanes, ninguno ha dado la talla más que el de Christopher Reeve, pues ninguna película moderna logra ponerse al nivel de la película de 1978, por lo que ahora se hará una nueva película de Superman y no hablamos del reinicio de Superman que se hará en el 2025, en realidad estamos hablando de una nueva película de Superman que será filmada en México, por lo que la empresa Televisa en vez de poner a un actor moderno usará al ya fallecido personaje de Don Ramón, lo traerán de vuelta a la vida con la tecnología Deepfake, donde podrán poner la cara de Don Ramón mediante un cuerpo muy realista creado en computadora. Sobre la voz de Don Ramón podría ser clonada con algún programa de computadora y algún actor de doblaje mientras habla podría reproducir la voz de Don Ramón. La película saldrá en febrero del 2024, ya se está grabando, aún no se sabe de qué tratará la trama, pero en esta cinta la ciudad de Superman se llamará Mexitrópolis, además ya ha sido filtrada una imagen de la película en donde vemos a Don Ramón como Superman, solo esperamos que la película no decepcione, pero déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre esta película.